Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Irene y aquí os traigo un vídeo sobre unos labiales nuevos que me he comprado en Kikos, así que vamos a comenzar Básicamente ayer pues fui a un centro comercial de aquí de Alicante, no pretendía hacer esta visita pero estaba en una oferta y entré y dije bueno, venga vamos a probar Y me llevé estos tres labiales, así que vamos a probarlos juntos y bueno, vamos a ver el packaging Antes de ver los labiales bien a fondo, vamos a comentar estos tres que ya tengo, vamos a empezar por el primero que me compré Este labial tiene ya bastante tiempo la verdad, para que lo vamos a negar Y el acabado no sé cuál es, no lo pone, en la parte de abajo no lo pone, lo miraremos porque la verdad que no es un labial que uso mucho, ahora lo miramos juntos y vemos que acabado es Lo que tengo que decir sobre el packaging, como veréis, obviamente no tiene nada que ver con lo que son ahora Este es negro mate, es el típico brulet negro, mate tanto así suavecito y no tiene nada En la parte de abajo, bueno, pues pone los meses y todas esas historias y el número Y bueno, al abrirlo, pues es un tono así, nude Más de cerca, como podéis ver, el acabado que os he comentado, pone el nombre de la marca, Kiko Y no tiene nada más que aquí luego el nombre, el número y demás Y al abrirlo, es un bulet simple, sencillito, no tiene nada Y así haría los shorts No lo uso mucho porque yo cuando, obviamente te lo compras y no lo pruebas en los labios Que hay gente que sí lo hace Entonces pues me lo probé a la mano, me gustó tal, pues me lo llevé Y cuando me lo he puesto, a ver, he intentado a veces ponérmelo, ¿vale? O sea, mirad que está usado Lo que pasa es que no lo uso mucho Es, hace parches, básicamente No está muy bien pigmentado y no se desliza bien por los labios Entonces hace como parches Os voy a enseñar cómo quedan los labios Pero ya os digo que, pues a mí personalmente, pues no me gusta por eso Porque veo que hace parches Y este es el tono, que en su momento Pues no me quedó mal Pero no sé si es que ya he cambiado de mentalidad O es el maquillaje que llevo Pero Pues no me mata, la verdad Pero bueno, no queda mal, ¿no? Si llevas un tono bien subido de arriba, pues hace bastante contraste Y como digo, si os fijáis No No lo deja todo parejito Entonces, la única manera en la que yo veo Que pueda hacerlo un poquito más parejito Es a toquecito Y veo, pues que se iguala un poquito más Pero Tampoco me mata Como hemos visto en los swatches Es un poco Brillosito O sea, no es mate Pero tampoco es glossy Entonces hace un término ahí intermedio A ver que me lo quite Estos tienen relativamente muy poco Me lo compré en el Black Friday desde el año pasado Y Como podéis ver ya es totalmente diferente el packaging Estos son Diferentes Porque este es Este es Glossy Dream Y este No, espera Ya Ya lo he encontrado A ver Ese era el nombre Sorry Este es en el acabado Sherlistic Rose Alibis El que es así como Un dorado sencillito Mate Y este es un Cream Listic Creo que lo de abajo está en francés No sé Un Cream Listic Como más cremosito Y es el que tenemos en un acabado metálico Ya pasamos a estos Que no sé si por luz se distingue Pero aquí pone Kiko En un tono gris Y como podéis ver ya la presentación del bullet La han cambiado totalmente No es el típico que se levanta y ya está Es de estos que hay que pulsar aquí Y sale el bullet por abajo Y Me cuesta un poquito sacarlo Y se ve así La verdad es que para mi gusto y mi opinión Se ve bastante elegante Y al sacarlo Ya Vemos ahí Kiko La K Y la Creo que Sí Son como dos K Una al contrario de la otra Ya El nuevo formato Pues Diferente Ninguno de los dos es mate Claramente Pero este sí que es un poco más glossy Además la textura y todo A la hora de aplicarlo Una diferencia grande Vamos a empezar Con este Que ha sido el primero Este es en el tono 204 Glossy Dream Estos siguen estando aún en línea Porque ayer ya os digo Fui básicamente Y estaban No me equivoco Este es el que uso más De los dos Y Como habéis visto Son unos tonos muy parecidos a ambos Qué diferencia Como podéis comprobar El pigmento Ahí está O sea Tiene un muy buen pigmento Este tono Obviamente Me estoy mirando yo En la pantalla Obviamente Este tono pues Es más glossy Y esto también Pues a mí personalmente Pues me gusta más Porque como tengo los labios tan secos Pues Se me reseca mucho Pero Entonces uso mates Obviamente Pero Estos son los que yo Lo que Voy a pintarme los labios de diario Pues elegiría un tono así O un brillo Porque es lo que más cómodo llevo Por el tema de Mis tipos de labios Que son demasiado resecos Este es el otro ¿No veis? El nombre como os he dicho Estaba en el otro igual Exactamente igual Y También igual El Kikosen dorado De aquí a la parte de arriba El nombre En fin Son iguales Lo único que cambia es Esta parte Y esta Que es para diferenciar El tipo de acabado Supongo Y este Si Vale Ya le encontré la diferencia Este Es como un brillo Para que me entendáis Más pigmentado Obviamente Y en brulet Obviamente no llega a ser un brillo Porque es imposible Tener esa consistencia En un brulet Y este Es más cremoso Este Entre estos dos Es más sequito Pero si que es un poco cremoso Ahora voy a irme Con el otro Y este Es en el 131 Cross Summer Emulsion Y a ver que tal Y igual Lo que hemos hablado Este Tiene más pigmentación Muchísimas más ¿Dónde va a acabar? ¿Dónde va a parar? Perdón El tono como habéis visto Es muy parecido Lo único yo creo que es más bien Terminados Diferentes Pero a lo mejor va un tono por arriba Un tono por abajo Pero son súper parecidos Súper bonitos Y favorecen un montón Obviamente son tonos un poco más de invierno Pero la verdad es que yo Para esas cosas No soy muy piqui Me da igual invierno o verano Y ahora ya vamos a ver más de cerca estos A probarlos en los swatches A probarlos en los swatches Y nos los probamos en los labios Yo creo que A no ser que sea una colección nueva Todas las cajas de Kiko se presentan de esta manera Más grandes, más pequeñas Por lo general Todo lo que he comprado Se ha llevado Esta apariencia mate negra Con las letras en plateado Y en blanco La verdad Y el nombre del producto aquí En fin Las he visto todas básicamente igual Ingredientes En fin Al abrirla No tiene nada Y este Es uno de los brillos Que me cogí Este es en el tono 3 Y es un Leak Gloss Y Lo que me gusta mucho Es que Hay gente que sé que esto no le gusta Pero es súper Súper pegajoso Pero es también lo que nos hace Y nos facilita El que aguante más En los labios Aquí se ve Demasiado Nude Pero realmente Es más bien transparente Y tiene más Perlas Que brillan Vamos a empezar Con el mismo Que hemos empezado antes Mis labios Están empezando a sufrir A pesar de que son Brillos y demás Y no son mates Pero sufren Porque está ahí Venga Te pintas Te quitas Te pintas Te quitas No me quiero imaginar La gente Que hace muchos swatches De muchos labiales A la vez Y Y Es un tono Muy Muy bonito El siguiente Es también Un lip gloss Y este es en el tono 21 Y es muy bonito Es un tono como Los que he enseñado antes De barra de labios La verdad es que no cambian mucho Los tonos Es muy bonito Y bueno Y el packaging No hemos hablado del packaging La verdad Es que Son muy bonitos Se lo curran La verdad Porque hace unos años Si que eran muy simplones Pero de unos años aquí Si que he notado mejoría Y bastante Ahora vamos a El 21 Que era este Tono así Un poco más Más granate Me gusta mucho La varita Yo para las varitas Soy bastante delicada Aunque Cualquiera me valga Tiene un pigmento Este Maravilloso Que vamos por el último Este es Con el mismo acabado Que hemos visto antes Que era Creme Blistick Más cremosito Para que llenes igual Enfocation Ahí Y este Hace el swatch Así Muy bonito Es un nude rosado Me recuerda un poco Ahora que lo estoy viendo No No lo tengo Por desgracia No pude No No llegué O sea No conseguí Estaban acabados Pero me recuerda un poco El labial de Matt De Rosy Mark Michael Esa es la colección Que sacan de Matt Markers Pues una de ellas Es Rosy Mark Michael Que alguna vez La he nombrado Por aquí en mi youtuber Favorita Es la que más veo La verdad Me recuerda un poquito Pero no es igual Igual Y estos son los tres Vamos a probarlos En los labios Vamos a ver Este No está tan Super Pigmentado Como los Los anteriores Que os he enseñado Pero tiene pigmento Y ese efecto De juntarse Pues no La verdad Es que no No lo tiene Y este es como queda Los pensamientos finales Sobre estos labiales Es que la verdad Desde el primero Hasta los últimos Han mejorado Muchísimo Muchísimo Componentes Obviamente Malo no era Pero Ahora sí que estás Llevando tu labial De más calidad Con diferencia En cuanto a los tonos Pues la verdad Es que No me lo esperaba Que este pigmentara Tanto Os lo soy sincera ¿Vale? Yo pensaba que iba a ser Un gloss así más Fluido Y más ahora Que no puedes probarte En las tiendas En la mano Tiene que ser en un papel En un papel Se queda como más bien Transparente Así raro Coge un tono raro Pero me ha sorprendido Mucho Este Me lo esperaba tal cual Muy bonito Me gusta mucho Y además Quiero jugar De muchas maneras Con él No solamente solo Y este Pues la verdad No tiene un pigmento Como los labiales Que os he enseñado antes Pero Me ha gustado Así que Ir a comprarlo Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Estad dando por aquí abajo Activad la campanita Recordad que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos En Wattpad Y que aquí Todos los viernes A partir de las 6 y media Bye